Caderona Caderona Un amor de la cintura Caderona benìmeniante Un amore la careña Caderona benìmeniante Vengir negrito pa' enamorarte Caderona benìmeniante Zemmeniante, remeniate Caderona benìmeniante ¡Eh, eh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 SEMURAI SORD ON MY BACK YOU DON'T KNOW HOW TO ACT MAYBE YOU SHOULD RELAX MAYBE YOU SHOULD RELAPSE JUST KIDDING STOP, STOP, STOP STOP, 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 STOP STOP, 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 STOP ¡Stop, stop, stop, stop! ¡Stop, stop, 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 stop! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí va el chanchito. ¿Cierto chanchito? Diga hola mamá. Hola mamá. Es el único que va a seco. Mira, mira el pato. Mira, mira. 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 Vamos a bajar. Cuántos pescadores. Su pertenece. Porque no siempre nos paga. ¿Si? Si. Aquí están. Mira. Mira. Mira al abuelito. Dile. Hola. Papito. Hola. Pescadores. Fíjale. ¿Cómo está? ¿Qué fue papá? Ames, diga queso Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios yo siento ya el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo presiento hasta el calor Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber Sí, 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 sí 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 Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Esa forma que tienes de mirar El perfume que dejas al pasar Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matarla a ser Agüita y coco yo tengo que beber 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 a ver mira aquí están los papis, se descuidado, este es el muelle y allá están el caserío bueno por acá estamos el hotel Asturias dicen que es de lo mejorcito que hay aquí cumbia colombiana para el mundo entero jubia esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbia más es el día de mi plato amaneciendo 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 amane amanejo amane 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 Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerte a mi nena serenata Con mis amigos me les voy a presentar para ponerte en la puerta una cumbia más Hoy es día de tus atos, ahí cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos, si formo esta algarabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un sacoño, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo ¿Te quieres ir a la casita? ¿Quieres tu hermanito? ¿Qué más quieres? Yo quiero games, planos, zombies. ¿Qué más quieres? ¿A tu hermanito? ¿Qué más? Yo quiero games, yo quiero un... Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hermano, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Cómo es lo mío? ¿Bien? Tranquilo, pleno, sí. Trotsky, dile hola, Trotsky. Viene a saludar, mira cómo es de lindo. Dile sí, hola, Trotsky, hola. Bueno, aquí estamos. Dile, papi, hola. Hola. Está lloviendo y el mar picado. Ya voy, papi. Baila tu polvo y que bonfante. ¿La viste? La viste. Cuando yo bailo un corro sentado, yo no sé qué es lo que siento. Cuando yo bailo un corro sentado, yo no sé qué es lo que siento. Me pongo en algo muy entusiasmado, porque es un ritmo alegre y costeño. Me pongo en algo muy entusiasmado, porque es un ritmo alegre y costeño. Ay, toqueme porro hasta que amanezca, que yo sostengo la fiesta. Yo le doy de todo y su plata completa, que no se vaya a la orquesta. Ay, toqueme porro hasta que amanezca, que yo sostengo la fiesta. Yo le doy de todo y su plata completa, que no se vaya a la orquesta. ¡Este sí es un porro sabroso! ¡Oye, Quique! ¡Wow! Yo bailo al porro con mucho sabor, porque es el ritmo que a mí me domina. Yo bailo al porro con mucho sabor, porque es el ritmo que a mí me domina. Yo bailo al porro con...